Muchísimas gracias y los oyentes y televidentes nos dicen en el Centro de Salud, Roberto Romero, estamos aquí, número 47 es el Centro de Salud en la zona oeste alta. Vamos a ingresar porque vamos a atender el pedido del televidente, el oyente que nos dice, bueno, no hay médicos y bueno, estamos con la licenciada Aguirre y también la licenciada Eliana Castro, quien es la jefa del Centro de Salud, para que nos cuenten, bueno, qué es lo que está pasando con los médicos y realmente están faltando. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Buenos días. Primero vamos a aclarar que la jefa del Centro de Salud es la licenciada Blanca Villalba, que tomó 5 días de licencia que no se toma desde hace 2 años. Nosotros estamos, digamos, como reemplazándola, ella es licenciada en nutrición y yo licenciada en enfermería. Yo lo que le comentaba es que no es que nos falten médicos. Nosotros siempre tuvimos una cobertura de clínica médica de 3 veces a la semana, de 8 a 14, que son los días martes, miércoles y viernes. Y tenemos pediatría cubierto los 5 días de la semana, algunos días a la tarde y otros días a la mañana, para poder que la gente tenga accesibilidad, los que no pueden venir a la mañana vengan a la tarde. Obviamente esto no es suficiente para la población que cubrimos, porque tenemos aproximadamente 10.000 habitantes a cargos. Y en la parte de clínica médica tenemos solamente una obstetra, que después de mucho tramitar nuestra jefa consiguió que el hospital materno nos mandara una obstetra que trabaja de 8 de la mañana a 18 horas y ese día trata de ver las embarazadas y todo lo que hace a la parte ginecológica en las mujeres. Bueno, antes de pasar a estudios, quiero hacerle solo una consulta a la licenciada. Bueno, así como usted trata el tema de la alimentación, veía que hay algunos carteles de alimentación saludable. ¿Se están alimentando bien los chicos hoy en día? Bueno, nosotros constantemente, como decía la licenciada, nosotros acá trabajamos con un equipo bastante completo en todas las especialidades. Trabajamos mes a mes focalizando estos temas que son los que más nos afectan por la demanda de pacientes. Sobre todo afianzamos más los conocimientos sobre la alimentación saludable. Últimamente en el mes de agosto, los primeros días, estuvimos realizando la semana de la lactancia materna, en donde también focalizamos la alimentación no solamente del niño menor de 6 años, sino también de las madres. O sea, continuamos con ese tipo de enseñanza. Trabajamos con los agentes sanitarios en cada uno de los domicilios, utilizando también las consejerías en cada uno de los consultorios. Y sí, o sea, estamos alcanzando un amplio margen, tanto de la población de materno infantil, que es la más vulnerable, y de los adultos con patologías crónicas como diabetes, obesidad e hipertensión, en donde también focalizamos ese tipo de temática. Perfecto. Bueno, acá les comento, Javier Barbie se está vacunando contra el COVID-19 y también se están haciendo hisopados. Los escucha la licenciada Eliana Castro. Perfecto. Sí, hacemos los hisopados. Sí, licenciada, la escucho. Buen día y disculpe que la haya interrumpido. Cuatro días a la semana, hacemos los días lunes a la tarde, martes y miércoles a la mañana, y los días jueves a la tarde. Los viernes no, porque tendrían que ser retirados de este lugar el día sábado y no se envía el día sábado al hospital, se hace solamente en los centros de detección. Y también hacemos la vacunación COVID en forma sostenida desde el 24 de febrero hasta la fecha. En forma sostenida quiere decir que la hemos hecho todos los días, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 y de 15 a 19 horas, con las vacunas que tenemos disponibles. Ayer, por ejemplo, terminamos el stock de AstraZeneca. Mucha gente vino a ponerse la segunda dosis, que fue priorizada, y nos queda Sinopharm para las primeras y segundas dosis. Perfecto. Entonces, todos los que vivan en las proximidades. ¿Me reitera la dirección de este centro de salud de zona oeste, por favor? Sí, nosotros estamos en la Manzana 148, que es en la esquina de la calle Santa Lucía y Madre Mercedes Guerra. Está como interno dentro del barrio Roberto Romero, pero para que se ubiquen mejor a 5 cuadras de la avenida San Martín, al 3.500. Perfecto, entonces. Licenciada, le comento, nosotros llegamos hasta allí por un mensaje de un televidente que nos decía que no tenían médico clínico y quería, por supuesto, poder sacar un turno. ¿Puede ir esta persona en la jornada de hoy, por ejemplo? El tema con los turnos es, la mitad de los turnos es otorgada por el número 148. Nosotros tenemos turnos protegidos que están destinados a población vulnerable. En el caso de clínica médica, a los diabéticos e hipertensos. Los otros seis turnos de los pacientes que atiende la doctora en los días que vienen, los tienen que gestionar en el turno 148. Obviamente que si viene un paciente que se siente mal en ese momento y me presenta signos y síntomas de enfermedad, es evaluado por enfermería y enfermería categoriza el triage en amarillo, verde o rojo y la doctora lo atiende como un sobreturno. Lo mismo pasa con los niños. Tenemos muchísimos niños con patologías respiratorias que enfermería tiene que valorar con una escala de tal que se llama para ver sobre todo su aparato respiratorio, si está en condiciones normales o requiere atención. Como también los niños con vómito y diarrea son una prioridad y los médicos, a pesar de atender a todos los anotados, tienen que atenderlos como sobreturno. Lo mismo que los niños que se detectan con problemas alimentarios o bajos pesos que no han venido a la consulta con la licencia de nutrición, los agentes sanitarios los traen y son atendidos sin turno, digamos, con sobreturno. Sí, lo que nosotros queremos destacar también es que más allá de los turnos que se dan, que se dan turnos priorizados a las patologías y a los niños menores de 2 años, en el caso de la población materno infantil, los pacientes que requieren un turno de urgencia también se los gestiona en muchos casos desde el centro de salud hacia los otros centros, ya sea el centro Nodo, en este caso Primavera, o nosotros averiguamos dónde hay un médico para poderles gestionar. O sea, el paciente de acá se va o con un turno programado o con una derivación de parte de nosotros hablado, ya, digamos, gestionado con el otro centro para que el paciente directamente asista. Muchísimas gracias, licenciadas, han sido ustedes muy gentiles, les deseamos que tengan un lindo día y gracias por habernos recibido. Muchísimas gracias a ustedes y siempre serán bienvenidos. Ah, aprovecho el medio de comunicación para comunicarles. Va a estar el camión haciendo mamografías en el centro de salud de Villa Primavera. Nosotros no tenemos ginecología todos los días, pero a los televidentes que estén escuchando y quieran realizarse la mamografía, sobre todo a la población femenina, va a estar el camión de mamografía en el centro 1 y también para hacer los PAP. ¿Esto va a ser cuándo hoy? Va a estar toda esta semana. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Eso nos informa el nodo y nosotros solo, bueno, tenemos la ventaja de que llegaron ustedes para difundir la información. Y que seguramente va a ser muy bien recibido.